Música Agosto, trabajadores de la Casa de Justicia y específicamente del Centro de Justicia para las Mujeres iniciaron un paro de labores demandando el incremento salarial mismo que les negaba el gobierno del Estado y la propia Fiscalía General de Justicia, así los dio a conocer la vocera de los manifestantes Hola, buenos días, nosotros somos personal de Fiscalía, nos vemos en la necesidad de en esta ocasión tomar medidas más drásticas ya que tenemos más de un mes solicitando algunas mejoras para el desempeño de nuestro trabajo particularmente lo que es la homologación de salarios porque no, aunque algunos desarrollamos la misma tarea que otros compañeros no ganamos lo mismo, entonces nos gustaría recibir ahora sí que el salario que merecemos por el trabajo que realizamos también solicitamos un aumento de sueldo ya que hace más de 5 años que no se sube el sueldo a pesar de que en el Diario Oficial de la Federación se ha estipulado que se están otorgando los medios para esto y pues no hay tal también estamos pidiendo pues el cese al acoso laboral ya que al no haber recursos económicos a decir de las autoridades de la Fiscalía pues el personal que estamos tenemos que cubrir el trabajo que ha ido en aumento cada vez más entonces todas estas condiciones han provocado que lleguemos a un punto donde ya es insostenible o sea, nosotros también somos ciudadanos, tenemos familia, tenemos necesidades, tenemos gastos como todos los demás ciudadanos y hay algunos rubros de la sociedad que sí se han beneficiado de los aumentos salariales que se dan año con año no es nuestro caso entonces sí nos gustaría que la ciudadanía sea un poco empática con nosotros y que comprenda que no lo hacemos con el afán de afectarles o de, ahora sí que de limitarles, verdad, en el acceso a la justicia pero de verdad que si llegamos a este punto es porque no nos quedó de otra ya, como le repito, ya tiene más de un mes que se hizo la solicitud por escrito no recibimos ninguna respuesta la semana pasada nos vimos en la necesidad de tomar centros de justicia para mujeres pero se seguía ofreciendo la atención tampoco recibimos una respuesta favorable a lo que estamos solicitando ayer se tuvo una reunión con el fiscal donde tampoco se llegó a ningún acuerdo él comenta que hay unos 500 mil pesos que se repartirían por única ocasión entre 1.600 trabajadores entonces, y sería todo, o sea, ya no se aplicaría ningún aumento de sueldo entonces, por eso nos vemos en la necesidad de tomar esta medida ahora sí que para llamar un poco más la atención no solamente del fiscal sino también del señor gobernador al que ya se le hizo también la petición debidamente y pues también fuimos ignorados entonces, pues una disculpa a la ciudadanía si les estamos afectando pero créanme que nosotros también somos ciudadanos y es una ironía que estando en el centro de justicia ahora sí que en el área de la impartición de justicia pues nos veamos así vulnerados ¿Hasta cuándo van a estar aquí en este paro? Hasta que se nos dé una respuesta El clima de inseguridad que se vive en el municipio de Fresnillo alarmó a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo quienes se manifestaron para exigir la aparición de uno de sus compañeros Este día alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo se han manifestado en silencio para tratar de presionar principalmente a las autoridades para la localización, pronta localización de su compañero Hugo Sánchez quien tristemente fue también privado de su libertad el pasado martes por la madrugada El presidente del Consejo Estudiantil da a conocer pocas palabras y obviamente mostrando su coraje, su impotencia por los hechos que siguen registrándose en el municipio de Fresnillo Y vaya, es una situación complicada pero como tal en nuestra manifestación pacífica estamos manteniendo un voto de silencio lo único que les podemos informar a ustedes es que exigimos paz en nuestro municipio mayor seguridad, una lucha contra la inseguridad y el regreso pronto y rápido de nuestro compañero es lo único que le podemos informar Están en la reunión con las autoridades, están los familiares de él realmente ellos son los únicos que puedan arreglar algo y la Junta sigue en pie se está realizando en estos momentos Nosotros estamos aquí al pie de la institución para defender nuestros derechos y alzar la voz de nuestro compañero ¿Qué carreras estás estudiando? Sistemas ¿En qué semestre está? En séptimo Realmente no tenemos otra cuestión más que unirnos y alzar nuestra voz para poder defender nuestra seguridad Sí, solamente el día de hoy Desde que llegamos aquí a este reportaje ya llevan más de una hora en diálogo directivos del tecnológico asimismo gente de la Secretaría de Gobernación y también los padres de familia incluso hasta algunos tíos de este joven desaparecido habría por su ausencia la gente de la Fiscalía por los asuntos que ya todos conocemos que siguen en paro, siguen en manifestación porque no han sido escuchadas sus demandas Son imágenes de Marlene Hernández Informa para hoy 15 Noticias Ernesto Vázquez Agosto marcó el inicio de un evento cultural de talla internacional de danza el cual se llevó a cabo en el Agora José González Echeverría Este es el número 52 y vienen maestros de toda la República Mexicana Justamente eso iba ¿No decayó el movimiento? ¿Se está incrementando? ¿Se mantuvo? No, hicimos congresos virtuales no dejamos de trabajar y tenemos ahorita aproximados de 650 asociados inscritos de nuestro instituto ¿Cuál sería la próxima sede el año que entra seguramente? No podemos decir Se dice el último día en la cena baile se da el fallo de las propuestas que nos presenten ¿Alrededor de cuánta gente vino aproximadamente? Maestros al curso 412 pero viene la familia estamos hablando de casi 800 personas 800 personas Señor, le agradezco mucho y bienvenido Muchas gracias Gracias ¡Listo! ¡Gracias! Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15 Víctor Manuel Correo ¡Gracias!